bueno seguimos ya con la segunda y última parte del vídeo que sería la despedida que está con el amigo jian carlos que me ha hecho aquí el tour por la playa para todos ustedes nos estábamos hidratando aquí refrescándolo con un poquito de una gasecita bueno y seguimos el camino seguimos nuestro recorrido ya vamos a el campo de fútbol para que vean como como quedó quedó ese campo de fútbol con cancha sintética y eso debe la sensación aquí en la playa aunque me estaba haciendo jian carlos que la cancha que tenía como más como les explico más tradición era la que vivimos allá en la cangrejera la que estaba descuidada donde había más disputas más más duelos fuertes de equipos porque el campo acá está ahora mismo con el campo que está ahora mismo con con cancha sintética también era de tierra igual al igual al de la playa el de la cangrejera pero la cangrejera aquí me está comentando mi amigo jian carlos que era donde estaban como decirla a los equipos fuertes los rivalidades la saga era más despertada más sensaciones entonces bueno ahora la gente con su cancha sintética web a mí no me gusta la cancha sintética particularmente me gusta grama o bueno yo no juego pero a mí me gusta jugar fútbol sabe cuál fútbol ya en carlos el el de balón de micro en tierra este 7 para 7 así me gustaba porque ahí se toca el baloncito rápido está tratando eso me gusta azul pero ya muy poco veo cancha así me acuerdo ya en el barrio las mercedes que hacían campeonatos en el barrio el silencio también allá al lado de la electrificadora y también en el barrio el carmen también habían dos canchas una que grande y una pequeña también que jugaban la pequeña creo que era 8 para 8 bueno bueno ya estamos saliendo esto es que la playa playa esto no es cangrejera así porque la cangrejera no ya dimon y no que no tiene ninguna calle pavimentada entonces aquí lo comprobamos que esto es playa playa de corregimiento el nombre el nombre real de la gente a la gente cree que somos políticos porque somos que la gente no sabe el fin de lo que estamos haciendo todo eso es entendible ya te lo dije ahorita o no entonces fresco aquí todo aquí en barranquilla hay que tener frescura para todo la gente no sabe lo que estamos haciendo acá bueno que estamos hablando así que la cangrejera no tiene nada pavimentado y bueno la gente no sabe que este vídeo este es un colegio aquí estudiaron unos unos sobrinos míos si mi pequeña infancia me acuerdo yo la gente no sabe que este vídeo de pronto le sirva para que les mejoren las condiciones es que se trata también de esto esto tiene su tinte de 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 esto tiene su tinte de digamos mostrar mostrar la ciudad mostrar la que mostrar el sitio la playa y y el la cangrejera y los sitios también puede que este este vídeo llegue a la a las partes que les corresponden mejorar la ciudad y todo y tomen conciencia o alguien se lo reenvíe entonces también le sirve eso que ellos mismos debieran grabar su vídeo y mostrar lo bueno que estamos haciendo la labor yo le estaba diciendo algo pero se me olvidó que era bueno ahorita 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 hago memoria a ver cuando está hablando de las canchas y eso bueno vamos a dar la vueltita a la cancha bueno este es la cancha esta calle tiene un año de remodelado aquí hay una escuelita de fútbol también donde estaba el profesor los palcos no me acuerdo el nombre bueno había habían tres escuelitas de fútbol ahora hay como esto de noche se llena de puro pelado ahora hay como 12 escuelas de fútbol una en cada una en cada pedacito y esta cancha nadie no importaba que no casi no venía pero ahora como está pavimentada bueno ahora es la sensación de acá y miren este es la cancha del corregimiento eduardo santo la playa a eso lo que le iba a decir que el nombre el nombre correcto es corregimiento eduardo santos la playa ese es el nombre oficial del del corregimiento sí aquí quedaba de la escuela de fútbol no sé de eso ahora está los camerinos y eso no sé cómo quedó eso ahora bueno esto también lo arreglaron este parque lo remodelaron y bueno ya estamos concluyendo este vídeo espero que les guste acá el enemigo villancarlo me hizo el tour por acá está la placa bueno me fíjense que se han arreglado parque barranquilla si ha tenido parques ha tenido es ese es el fuerte de verdad de verdad que no no se puede negar y bueno vamos a hacer una pausa aquí para despedir el vídeo ahí pasa la motores ahorita podría si quieres para que el paso y hago la última toma aquí voy a hacer la jóvenes buenos días vamos a hacer la toma de qué es lo que dice la placa exactamente para captar acá gobernación del atlántico atlántico líder unidad deportivo eduardo santos la playa como le dije yo así es el nombre del corregimiento eduardo santos la playa fue recuperado la administración del al de el gobernador eduardo verano de la rosa estaba el alejandro char la secretaria mercedes irina el secretario y el consorcio de obras especiales cuando fue esto el año pasado julio 18 o sea ya va a tener ya va a tener un año de que fue remodelado entonces aquí está el parque como en esta imagen del parque la canchita no lo hicieron mucho la canchita prácticamente está igual bueno acá se hicieron máquinas recreativas y aquí está la cancha o campo aquí tú llegas y te dicen esto es un campo bueno sigamos de la corriente del campo pues miren ahí la grama sintética vamos a hacer un acercamiento está en muy buen estado en muy buen estado está la cancha cinética bueno sin más nada por este momento despido este vídeo para todos los seguidores y no seguidores del canal barranquilla y ajá a los suscriptores o a los seguidores casuales o a los que ven los vídeos esporádicamente aquí seguiremos haciendo vídeos de cualquier sitio de la ciudad de barranquilla les deseo un buen día para todos y que dios los bendiga